El Centro Aragonés El Centro Aragonés De un sincero afecto y convivencia les proporciona un lugar de reunión que les permita gozar de todas las actividades que realizan. Exaltar el folclore aragonés en sus diversos aspectos y variedades. Mantenimiento y subvencionando escuelas de canto, baile y rondalla con sus correspondientes profesores. Mantener una continua relación con entidades culturales y recreativas similares a la suya, para intercambiar y colaborar en actividades culturales, recreativas y deportivas. Mantener un corte al contacto y de verdadera hermandad con todos los centros y casas regionales de España y en extranjero. Sus cuadros de Jotas han participado en numerosos festivales, intercambios culturales, tertámenes en diversas ciudades y pueblos de España e incluso en Francia e Italia. También realizan festivales de Jotas, misas baturras, rondas y pases en enlaces matrimoniales. Actualmente pertenecen a la Federación Valenciana de Casas Regionales de España, a la Confederación y Federación Nacional de Casas Regionales y Provinciales de España, Federación Nacional de Casas y Centros Aragoneses de España y a comunidades aragonesas del exterior. ¡Buenas tardes! Muy buenas tardes, vecinos y amigos. El Grupo de Jotas del Centro Aragones del Puerto de Segundo se complace de ser la representación aragonesa de este segundo encuentro intercultural que organiza la Asociación Cultural El Esfayers. Agradecemos sinceramente la invitación de nuestros amigos a los fallers y esperamos que todo el público disfrute de este encuentro y de los soles de Valencia, Aragón, Andalucía y Murcia. Nuestra intervención comenzará con nuestras jóvenes cantadoras poniendo voz a un paso doble Jota que se ha convertido en santo y seña de nuestro grupo, el guitarrico. ¡Gracias! 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 Y tras este hermoso paso doble interpretado por nuestras cantadoras, es el turno de dos veteranos cantadores, Paquita González, anfitriona de este encuentro y Vicente Rubio, director de nuestro grupo de canto Les dedicarán unas notas de estilo Mi abuelo me enseñó que dejó cantar la fruta Mi abuelo me enseñó Mi tragera y mi valencia Los cantos de mi árabe Los cantos de mi árabe Que dejó cantar la fruta Mi abuelo me enseñó No le levante tanto el vuelo No le levante tanto el vuelo Porque te salgas El ar de España Y tú nos sabrás Volver luego No le levante tanto el vuelo No le levante tanto el vuelo La primera intervención de nuestro grupo de baile En este encuentro Nos trasladará hasta Huesca Una ciudad en la que a partir de mañana Las calles se llenan de albahaca Y del blanco y verde del atuendo penista Para celebrar las fiestas Que honran a su patrón San Lorenzo Y precisamente al patrón ostense Está dedicada esta jota Con ustedes la jota de San Lorenzo Mas no les levante tanto el vuelo La primera intervención es un abrazo Los gatitos y el vuelo También le levante tanto el vuelo Martínez Los gatitos Ir..... San Lorenzo Fortaleza Se acos ¡Eluya! ¡Eluya! ¡Gracias! 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 Antes de presentar a los siguientes cantadores, desearía pedirles un aplauso para nuestra sacrificada e imprescindible rondaña, dirigida por el maestro Jesús Molleó. Como no, también un aplauso para Vicente y César Rubio, maestros y directores del grupo de canto. Igualmente, les pido un aplauso para Moelia Otí, directora del grupo de baile. Moelia junto a Raúl Mora serán quienes interpreten para ustedes seguidamente unas gotas de estilo. ¡Gracias! 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 Yo los aprisionaré sin mis ojos quedan veras Yo los aprisionaré Los caldare de cadena Pa' que venga yo de ver sin mis ojos quedan veras ¡Ahhh! Aplausos Creo que ya estamos En las fiestas del Pilar son los pasacalles de los gigantes y cabezudos por las calles de la capital arabonesa Para titular una de las más célebres zarzuelas su compositor Manuel Fernández Caballero utilizó la figura de estos personajes Seguidamente nuestro grupo de baile les ofrecerá una coreografía sobre la jota de esta teleguérrima zarzuela Gigantes y cabezudos ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Para cerrarles, disfrutaremos de las hermosísimas voces de dos grandes y laureados foteros de nuestro grupo, en la interpretación de unas fotos de estilo, Javier Iserte e Iris Jiménez. ¡Gracias! 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 que entiende la sangre y al mundo en belleza, que esta joda sirve, sirve bailar. Venga sobre piso para pelear, para pelear, para pelear, para pelear, para pelear. Para pelear. Venga sobre piso para pelear, para pelear, para pelear. Que mi voz suba los montes, que mi voz suba los montes. Y va a afiar la tierra en tu rey. He subido a mi garganta, he subido a mi garganta. Desde hoy y para siempre, desde hoy y para siempre. Y para despedirnos de ustedes, nuestro grupo de baile interpretará una de las tres coreografías joteras que se popularizaron en la capital turolense. En este caso, la jota repetida de Teruel. Con ella cerramos la intervención aragonesa en este segundo encuentro intercultural, agradeciendo de nuevo la invitación por la Asociación Cultural El Español y los aplausos brindados por este excelente público. Nos despedimos con esta jota repetida de Teruel. Asociación Cultural El Español Tratado Benoño Vamos a sparir. ¡Armónimo R besten, v müsste la 제가 quebrar! ¡Ve, carrua, carrua! ¡Ve, carrua! ¡Ve, carrua! ¡Ve, carrua! ¡Ve, carrua!